Si está mirando Simplemente Corrientes este fin de semana, todavía tiene tiempo para llamar y confirmar asistencia a un evento que se realiza este domingo a las 18 horas en Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Así es Roxana, preparamos una ocasión especial en esta oportunidad, una invitación para nuestras amigas y clientas de Farmacia Peatonal Junín. También preparamos el evento del año para este domingo a las 18 horas en nuestro Salón de Farmacia Peatonal Junín. ¿Qué va a ocurrir este domingo 30? Este domingo vamos a estar brindando una charla con asesoramientos de cuidado en piel para todas nuestras clientas. Vamos a estar brindando a todas las chicas de Farmacia Peatonal Junín que preparamos especialmente esta ocasión. Vamos a enseñar a nuestras amigas y clientas a cuidarse la piel, sobre todo en esta nueva temporada de verano que se viene. Cómo cuidarse la piel, cómo protegerse del sol, los cuidados básicos, cómo tener la piel espléndida, hidratada, los protectores que tienen que utilizar. Vamos también a estar brindando el asesoramiento en maquillaje, ya que se vienen las fiestas de fin de año, recepción. Vamos a estar presentando todos los últimos productos en cuidado de piel y en maquillaje, los últimos looks. Así que invitamos en esta ocasión especial que preparamos, pedimos nada más que confirmen su turno a los teléfonos de la farmacia o que pasen por el salón, ya que es un espacio reducido y son cupos limitados. Este domingo 30 a 18 horas aquí en Peatonal. Este domingo 30 a 18 horas en nuestro salón de Farmacia Peatonal Junín. Las invitamos, preparamos muchos sorteos y regalos por compra. Con su ticket de compra van a estar participando de sorteos increíbles de fragancias y productos y además regalitos por compra.